El presidente del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, ha pedido la dimisión de la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, tras las declaraciones realizadas y dirigidas a quienes, viviendo en Puerto Real, no se consideran de Puerto Real. A juicio del Popular, no se puede estar ni un minuto más en la alcaldía. Tiene que dimitir o que su partido la tiene que desautorizar y pedirle que dimita, porque no se puede tolerar tal discriminación por parte de la máxima representante de este municipio. Desde el Partido Popular, también han querido señalar su nefasta gestión, haciendo un balance totalmente nefasto y negativo a tenor de cómo se encuentra la población y del mal concepto en general que nuestros ciudadanos tienen de su ayuntamiento, incluso desde los que lo votaron, según Vicente Fernández.